Que una empréstata, como un color de luna, pasará a amanecer Llorando mi vida, a la llena de mi vida, me esbozar un caderno Tendrás a tu nombre, piel morena, desde el cielo en la luna, llena Pero al cambio quiero, elijo primero, que el ejendres a él Quieras ser muy mola, para no estar sola, poco leí para querer Llorando mi vida, el padre, mientras crees que te haga mujer Llorando mi vida, que luna, me esbozar un mediano Que bello el rojo Llorando mi vida, ay, ay, ay Llorando mi vida, ay, ay, ay Llorando mi vida, ya, ay, ay, ay En el centro de canela nace un niño, blanco y lobo de un albino, con los ojos grises, en vez de asintura, niño albino.